Hola amigos, les habla elverguillas2000, y vengo con todo para dar mi punto de vista como espectador, luego de tomar unas vacaciones perrunas, hoy estaré con ustedes para brindarles este pedazo de video. Hablemos un poco de esta obra de arte llamada Matrix. Quienes fueron los afortunados en ser testigos de este tremendo peliculón, ya sea en el cine o en la comodidad de su sillón, me imagino que una gran parte de la audiencia tuvieron muchas cuestiones acerca de su mensaje y significado. Y aquí es donde entro yo para darles una idea de lo que nos quisieron decir los hermanos Swachowski a finales de los 90. Los efectos visuales asombrosos y las escenas de acción espectaculares nos mantuvieron al borde de nuestros asientos. The Matrix nos recordó que la realidad puede ser una cárcel y nos inspiró a cuestionar nuestra percepción del mundo que nos rodea. Es una película que continúa generando admiración y reflexión, y ha dejado su marca en el cine de ciencia ficción. ¿Quién hubiera pensado que nuestra supuesta libertad era solo una ilusión creada por un programa informático? Si bien hay muchas evidencias captadas en video donde se han expuesto estas fallas en la realidad alrededor del globo, en esta ocasión dejaremos este tema a otros compañeros de la plataforma. Para los que conozcan la canción White Rabbit de Jefferson Airplane, esta sería la llave para entrar de lleno a esta madriguera, lo que Matrix nos revela es que estamos atrapados en un mundo de control y opresión. Somos esclavos de nuestras propias mentes, manipulados por fuerzas invisibles que nos mantienen en la ignorancia. La película nos desafía a despertar de nuestra conformidad y luchar contra el sistema establecido. Nos muestra que somos seres poderosos capaces de romper las cadenas de la programación y reclamar nuestra verdadera libertad. Así que, deja de vivir en la ilusión y únete a la rebelión. Despierta a la verdad y sé el elegido para luchar contra las máquinas. La realidad es mucho más sombría de lo que imaginas, y solo tú puedes cambiarla. Eso es todo por hoy gente, me da gusto estar de vuelta en este espacio, si llegaron a esta parte del video, no olviden dejar su pulgar arriba y suscríbanse para más contenido. Aprovecho este espacio para anunciar el lanzamiento de un canal secundario de El Proyector, donde se publicará el contenido de siempre, apoyenos con su sagrada suscripción, y ojo, esto no es el fin de este canal, sino que estaremos comenzando desde cero para traerles calidad y nuevas temáticas, hagamos crecer esta comunidad, se me cuidan mucho, les mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias!